El Gato Chachtree o Cartujo Se le considera una raza sumamente antigua, aunque se dice que sus principios son en Turquía e Irán, fue en Francia durante la época de 1930 donde se estandarizó. El Cartujo tiene un origen religioso. Este precioso gato azul se introdujo probablemente en Francia desde Oriente Medio, en el siglo XVI. Los monjes cartujos criaban Chachtree cerca de París. A finales de la década de 1920 se puso en marcha en Francia un programa de crianza metódico del gato cartujo, cuyo fruto fue un gato fuerte y sano azul de pelo corto, con una cara encantadora y un cuerpo fuerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Chachtree estuvo al borde de la extinción. Gracias al trabajo de algunos entregados criadores, se ha recuperado como raza viable y sana, aunque sigue siendo relativamente poco frecuente. Se caracteriza principalmente por su pelaje azul y sus ojos son de un llamativo color cobrizo que puede ir desde el oro hasta el naranja. Es una de las tres razas felinas de pelo azul, junto con el ruso azul y el gato Korat. Los machos pesan de 4 a 8 kilogramos y las hembras de 3 a 6 kilogramos. El macho es más grande y con un pecho más ancho, su cuerpo es musculoso y robusto. La hembra suele ser más pequeña, aunque igual de robusta. Tiene la cabeza con forma triangular, lo que hace parecer que siempre está sonriendo. Por eso también se le conoce como la sonrisa del gato de Francia. Sus orejas son altas y por lo general están erguidas. Cuando nacen, es usual observar algunas rayas en su pelaje, pero con el tiempo estas irán desapareciendo y el color de sus ojos se volverá más vivo. Es un gato equilibrado y tranquilo, maulla poco y es independiente. Su personalidad se puede tornar fuerte. Es reservado, tranquilo y solitario. Es muy cariñoso y siempre muy fiel a su dueño. Su mayor hobby es dormir. Es un gato agradable como compañero, es de trato fácil y tranquilo. Es un gato extremadamente fiel y cariñoso y se apegará a todos los miembros de la familia. Aunque el chachtré juega, lo cierto es que no necesita que le presten atención a toda hora. Si tiene ganas de jugar, le acercará un juguete a alguien, pero también juega solo. Es un buen compañero para las personas que viven solas, puesto que juega por momentos y se encuentra cómodo solo o con su propietario. El cartujo es una raza felina muy saludable, pero puede ser propenso a luxación de rodilla, a la displasia de cadera y a la obesidad. También son propensos a la gingivitis, entre otras afecciones bucodentales, así como las infecciones de los oídos. La esperanza de vida de esta raza es de 12 a 15 años. Esta raza es propensa al sobrepeso, en buena parte por su voracidad y su gusto por el descanso. Por tanto, deberás proveerle preferiblemente un concentrado de calidad y regularle su alimentación. Sus orejas tienden a acumular más cerumen que en otras razas. En consecuencia, deberás ser especialmente escrupuloso con la higiene de las mismas. Si les gustó este video, recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.